¡Aquí, aquí, oye, pero a la prensa no! ¡No tapen a la prensa! ¡No tapen a la prensa, por favor! No, bueno, eso es inaudito. La manera en la cual acudió a votar el día de ayer el candidato a la presidencia de Ecuador, Cristian Zurita. Lo hizo durante la primera vuelta de las elecciones en ese país. El aspirante reemplazó, ya veíamos, a Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el pasado 9 de agosto al salir de un evento. Por ello, y ante la ola de violencia, Zurita llegó rodeado de militares, escudos y chalecos antibalas. Al momento, con un 93% del conteo de votos, Luisa González tiene el 33% de los sufragios, mientras que Daniel Novoa tiene el 24%. Zurita está en tercer lugar. Los resultados definirán, o se van a definir, con una segunda vuelta prevista para el próximo 15 de octubre.